Hola a todos, bienvenidos al videotutorial dedicado al DNI electrónico. En este videotutorial vamos a hacer una introducción básica a lo que es el nuevo DNI, del que ya hay muchísimos millones de documentos extendidos por la población española y que sin duda alguna está promoviendo de forma decisiva el uso de los medios de identificación en los servicios de administración electrónica. ¿Con qué características, con qué objetivos nació el proyecto del DNI electrónico? La primera idea es que se buscaba un documento que certificase la identidad física y la electrónica. La identidad física ya la teníamos certificada con el DNI tradicional, el que no disponía de ningún tipo de chip interno. Sin embargo, no había forma de poder utilizar ese instrumento, lógicamente, para identificarnos en Internet, en servicios electrónicos. Además, se buscaba que el DNI electrónico fuese un dispositivo seguro de creación de firma, es decir, que las firmas que se generasen con él tuviesen el máximo nivel de seguridad y estuviesen automáticamente equiparadas a la firma manuscrita. Se ha buscado también que la expedición sea en un solo acto administrativo, antes había que ir varias veces a comisaría, ahora en un solo acto haces la solicitud y te generan el documento. Que el proyecto DNI electrónico sea interoperable con otros proyectos europeos de identificación digital, es decir, que en un futuro el DNI electrónico sea compatible con el belga, con el finlandés, con el británico, etc. Tratar de fomentar la confianza en las transacciones electrónicas y, muy importante, que sea aceptado por todas las administraciones públicas. Esto, de hecho, es así porque existe una norma concreta que así lo indica. Bien, entrando un poco más en profundidad, el DNI electrónico está formado, en primer lugar, por un soporte físico, que está hecho en policarbonato, muy resistente, es decir, la propia tarjeta del DNI se ha hecho con las mejores tecnologías que existen en cuanto a personalización por láser, en soportar muy bien el decast y los impactos, en incorporar bastantes elementos de seguridad física que impidan su falsificación, muy resistente a la luz ultravioleta y a costa es una tarjeta que tiene un coste alto, o sea, el DNI electrónico, lógicamente, es su mayor coste sufragado por el propio Ministerio del Interior, pero cada tarjeta lleva un coste elevado. Una curiosidad que normalmente surge cuando hablamos de lo que es el contenido físico, el plástico del DNI electrónico, es porque la foto es en blanco y negro, que en las versiones anteriores del DNI tradicional ya era en color. Esto es por un motivo de seguridad y es porque estas mejores tecnologías que se están utilizando para evitar la falsificación no están aún optimizadas para fotos en color, para este tipo de dispositivos. Entonces, se ha pensado en, de momento, mantener una foto en blanco y negro para así disponer de una mayor seguridad. Es posible que en versiones futuras del DNI electrónico esa foto ya aparezca también en color. Siempre prima la seguridad en este caso. En cuanto a la validez de la tarjeta, del soporte físico, no hay variación con respecto al DNI tradicional. 5 años cuando el titular no ha cumplido los 30, 10 después de cumplir los 30 y permanente cuando ya has cumplido los 70 años. El fabricante de la tarjeta, del propio DNI, del plástico, es la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Y en cuanto al chip, dejando ya a un lado lo que es el plástico puro y duro, el chip que contiene el DNI está acreditado por el Centro Criptológico Nacional como un dispositivo seguro de creación de firma. Es decir, tiene una acreditación del organismo de máximo nivel en España como un dispositivo tremendamente seguro. El contenido del chip se divide en varias zonas. Es decir, ahí hay información que pueden utilizar o no las aplicaciones y que tiene una serie de restricciones. Hay una primera zona, que es la denominada zona pública, que se puede leer sin ningún tipo de restricción, en donde no hay información personal del usuario y simplemente lo que hay son una serie de certificados que identifican al DNI como tal. Es decir, el propio DNI tiene su propio certificado de dispositivo, de tal forma que cuando conectamos el DNI, lo insertamos en un tarjetero y lo conectamos a cualquier aplicación, se está identificando como DNI frente a esa aplicación, de forma que se puedan evitar falsificaciones de que haya ciertas tarjetas que puedan intentar hacerse pasar por DNIs. No, tiene su propio certificado que garantiza que lo que estamos ahí conectando es un DNI electrónico. Luego hay una zona privada cuya lectura está protegida por PIN, es decir, hasta que el usuario no introduce su PIN no se puede acceder a esa zona, donde están los certificados personales, los certificados de persona física que contiene el DNI electrónico. El DNI contiene dos certificados. Lo que se denomina es el certificado de autenticación, que nos permite identificarnos frente a aplicaciones para acceder a datos personales, y el certificado de firma, que nos va a permitir firmar documentos o transacciones para crear pruebas de no repudio. En ambos certificados se incluye prácticamente la misma información. En ambos aparece el nombre del usuario, del ciudadano, sus dos apellidos y su NIF. Y también aparece la fecha de nacimiento. Son todos los datos personales que aparecen en el DNI en estos certificados. No aparece nada más. Por tanto, cuando el ciudadano, el usuario que está utilizando su DNI en cualquier aplicación, autentique su PIN, introduzca su PIN y este PIN sea válido, automáticamente, a partir de ese momento, para las aplicaciones que usan el DNI, estarán disponibles esos cuatro datos personales del ciudadano, además de la posibilidad de utilizar sus certificados electrónicos. Hay una tercera zona, que es la zona de seguridad, cuya lectura, de un nivel de seguridad todavía adicional, cuya lectura está protegida por huella dactilar. Es decir, no vale solo con introducir el PIN, sino que además el usuario tiene que poner su dedo en un lector de huella y que comprobemos que efectivamente es quien dice ser. Esta zona de seguridad no está accesible para ninguna aplicación que use el DNI, salvo para los puntos de actualización del DNI electrónico, que después hablaremos de ella, que se encuentran en las comisarías. Es decir, solo desde las comisarías se puede acceder a esta zona. Desde ningún ordenador que esté conectado a internet es posible hacerlo. Ahí se contienen almacenados los datos de filiación del ciudadano, que son los mismos que están impresos en el plástico, es decir, quiénes son tus padres, tu domicilio, dónde naciste. La imagen de la fotografía está digitalizada y aparece ahí, en esa zona. Y la imagen de tu firma manuscrita, es decir, todo lo que aparece en el plástico, en el fondo, todo lo que aparece impreso sobre el plástico, está digitalizado y contenido en esa zona de seguridad del chip, solo disponible desde las comisarías. Y luego hay una cuarta zona no accesible, es decir, que ninguna aplicación puede acceder a ella. La única funcionalidad que tiene esta parte es para la propia tarjeta. La propia tarjeta, cuando necesita realizar una firma electrónica o cuando necesita acceder a una clave personal, internamente accede a esta zona, pero no es una zona que esté disponible para ninguna aplicación externa a la propia tarjeta. En esa zona no accesible, lógicamente, por seguridad, es donde se guardan todas las claves de los certificados del usuario, de tal forma que se garantiza, mediante esa acreditación que emite el Centro Cristológico Nacional, que esa zona es totalmente segura y no va a ser accesible por terceros. Los certificados que hay contenidos dentro del DNI electrónico, los certificados personales, que como hemos dicho son dos, están emitidos por la Dirección General de Policía, es decir, la DGP es el prestador que emite esos certificados. La validez de los mismos es 30 meses, dos años y medio, y las ventanas típicas que nos pueden aparecer cuando utilizamos el DNI es esta que vemos a la izquierda, que es la ventana de introducción de PIN, que siempre es la misma, y por otro lado, si observamos el certificado, pues podemos ver los datos personales que hay contenidos en él y como vemos están el nombre, los dos apellidos, lo que está tapado es el número de NIF del usuario y luego hay un campo adicional donde se guarda la fecha de nacimiento. La Dirección General de Policía es un prestador de servicios de certificación jerárquico, en el cual hay varios niveles de entidades que emiten los certificados, con lo cual directamente no es la policía la que los emite, sino que a su vez lo hace una autoridad intermedia, pero siempre en las comisarías. En cuanto a la seguridad del chip, hay distintos elementos de seguridad, por un lado lo que sería la autenticación de usuario, que se realiza mediante PIN, el usuario tiene tres intentos, en caso de que supere el número de intentos, se bloquea automáticamente el dispositivo y solo se puede bloquear en las comisarías usando la huella dactilar. Por lo tanto, así nos aseguramos que ante un robo, salvo que tengamos un PIN muy genérico, un 1-1-1, por ejemplo, pues va a ser difícil que nos puedan suplantar, porque los tres intentos se van a bloquear. Hay otro nivel de seguridad que es la autenticación del usuario mediante datos biométricos, solo disponible a día de hoy en las comisarías. Se realiza lo que se llama una comprobación match on card, que significa que la comprobación de si la huella coincide con la del usuario se hace dentro de la tarjeta, con lo cual es un nivel de seguridad adicional. Y este tipo de autenticación también nos permite desbloquear el PIN en caso de que se hubiese bloqueado. Y luego hay autenticaciones que realiza el propio DNI frente a la aplicación que lo esté invocando y viceversa. Lo que he comentado al principio, es que el DNI se identifique como tal. Ya no son autenticaciones de usuario, sino de la tarjeta frente a la aplicación que la usa. El proceso de expedición se realiza en un solo acto administrativo. En caso de renovación se deben aportar dos fotografías y el DNI anterior. Y las empresas que han participado en este proyecto, en todo lo que es definir ese proceso de expedición, son Telefónica, Indra y Sotueragé. Podemos ver un poco el flujo en esa transparencia. El ciudadano acude a la comisaría, presenta toda la documentación, el equipo del DNI que hay en esa comisaría escanea su documentación, digitaliza su huella dastilar, su firma manuscrita, es decir, ya no hay tinta como había antes, todos son procesos digitales, graba toda esa información en el sistema y hace la confección electrónica del DNI. A partir de ese momento, se envía la información a lo que se denominan unas máquinas de personalización láser que graban toda la información en la tarjeta y también personalizan internamente el chip, incluyendo en él los certificados del usuario. Y finalmente, la tarjeta se entrega al ciudadano en ese único acto administrativo. Vemos algunas capturas de los dispositivos que se usan en las comisarías. Este es el dispositivo que se usa para digitalizar la huella dastilar y la firma manuscrita, incluso la fotografía del usuario. Esto es, al final, la información que se intenta digitalizar y que compone el personal de comisaría a través de esta aplicación que vemos aquí, en la cual, por si, por ejemplo, la huella no se viese muy clara, la puede ajustar, la puede mover un poquito. Y, finalmente, estas son las enormes máquinas personalizadoras que hay en las comisarías, que son las que tanto graban la información de la tarjeta por fuera como la información que va contenida dentro del chip. En cuanto a los puntos de actualización del DNI, que antes hemos referido a ellos, los denominados pads, son máquinas que existen, son ordenadores disponibles, se habla, en las comisarías, que permiten a los ciudadanos hacer varios trámites con respecto a su DNI electrónico. Le permiten, en caso de que se le haya bloqueado el pin en esas máquinas, poniendo tu huella destilar, desbloquear el pin, también podemos cambiarlo, podemos hacer una renovación de los certificados, esto es muy importante, los certificados caducan cada 30 meses, entonces, cuando me van a caducar en el último mes previo o ya después de haber caducado, puedo renovarlos acudiendo a estos puntos de actualización. No tengo ni que pedir cita, ni hacer cola, ni nada, simplemente usar el terminal como si fuese un cajero electrónico, poner mi huella y se actualizan mis certificados. Y también puedo visualizar los datos de filiación que van contenidos dentro del chip, por comprobarlos, pero no puedo hacer nada con ellos. La forma de autenticarme frente a estos terminales, como estamos diciendo, es con huella destilar, en lo cual yo también tengo varios intentos. Si después de los múltiples intentos que he definido, para un dedo y para otro, pues fracasamos, pues ya no tendríamos más remedio que acudir al personal que hay en comisaría para ver qué está pasando. En cuanto, para terminar con el proceso de expedición, a día de hoy el DNI electrónico ya está extendido en todo el territorio nacional, en todas las comunidades autónomas, en todas las oficinas, y lo interesante es que en la página del DNI electrónico podemos encontrar un acceso al sistema de cita previa del DNI. Es decir, yo a día de hoy me puedo ya olvidar de las colas tradicionales para obtener el DNI, sino que puedo cómodamente desde Internet acudir a la aplicación de cita previa, seleccionar la comunidad autónoma en la que quiero que me lo expida, seleccionar la oficina concreta, y cuando selecciono la oficina me aparece un conjunto de posibilidades horarias en cuanto a qué día y a qué hora quiero ir a obtener mi DNI. Marco, reservo, me llega una confirmación por SMS, y acudo el día y hora que me han citado, de tal forma que cuando acudo me atienden inmediatamente, en no más de cinco minutos. Por tanto, se acaban las colas y encima puedo obtener el DNI en un solo acto, lo cual es bastante interesante. Este sistema de cita previa no solo vale para el DNI electrónico, sino también para el pasaporte. Y para finalizar, en cuanto al marco normativo, destacar que el marco normativo del DNI electrónico es el referido en la ley 59.2003, en el cual ya se introducía el concepto de DNI electrónico, en cuanto a que con él se produce firma electrónica reconocida y que debe ser un instrumento reconocido por todos, y posteriormente surgió el Real Decreto 15.53.2005, donde se regulaba de forma concreta el DNI y los certificados de firma electrónica que contiene. También se regulaba el procedimiento de expedición y la validez de esos certificados electrónicos. Y esto es todo, con esto finalizamos este video tutorial. Muchas gracias a todos por vuestra atención.